Hola amigos soy HongDark666, con la séptima parte de Asesinos Seriales, esta vez hablaremos de Manuel Octavio Bermúdez, también apodado el monstruo de los cañaduzales, en esta ocasión me acompañan mi hermana menor Meilym y como invitada Marcelli. Hola a todos, gracias por invitarme. De nada, ahora si, comencemos. Manuel Octavio Bermúdez también conocido como el monstruo de los cañaduzales, ya que a todas sus víctimas las llevaba a estos sitios para asesinarlas, durante 4 años sembró el terror en el valle desde 1999 a 2003, durante ese tiempo los cuerpos de varios niños desaparecidos aparecían pero convertidos en esqueletos, así como mostrando marcas de haber sido estrangulados y las ropas desgarradas, dando a entender que antes de morir habían sido violados, conforme pasaban los meses y en los cañaduzales, se encontraban cada vez más y más cuerpos de niños en las mismas circunstancias, la prensa empezó a tomar interés y con esto, a la policía de otros estados así como fuerzas militares, iniciando la búsqueda del asesino y violador de niños, y como era de suponerse Manuel Sabia que iban tras él, así que ahora no solo asesinaba de forma más frecuente, sino que también usaba métodos más violentos, ya que en vez de solo asfixiar a sus víctimas, ahora las golpeaba con rocas, o cualquier objeto que llevara, intentando despistar a la policía, pero finalmente tras el asesinato de su última víctima Luis Carlos Galvis, fue detenido al ser denunciado por un amigo del niño así como su madre, ya que este primero vio como el menor se iba a una zona aislada del pueblo, hacia los cañaduzales, con este hombre, como si fueran un par de amigos, ya que según las palabras del asesino, le había ofrecido 15 mil dólares y le ayudaba a encontrar unas plantas. Pero a su vez, un tiempo antes la policía dio con un recluso, para que les diera algo de información, ya que los crímenes del monstruo de los cañaduzales, como los que le había cometido, Luis Alfredo Garavito, eran muy similares, dándoles información valiosa, como por ejemplo, que el sujeto que hace estos crímenes, no se trataba de ninguna secta, sino más bien de alguien frustrado, o alguien que quería sacar su frustración, así como también que actuaba él solo, además de que un año antes un niño, había escapado de las manos de Manuel, siendo este la única víctima que logró sobrevivir, dándoles detalles de la apariencia del asesino con todo esto y con la desaparición de Luis, y posteriormente el arresto del homicida, finalmente confesó haber asesinado no solo a Luis, sino también a muchos otros niños, según sus propias palabras había matado a 7 niños, diciendo que al confesar esto, sintió que se había liberado de un enorme peso sobre él, así como también estar dispuesto a guiar a la policía donde asesinó a Luis, aunque para esto se tuvo que recibir apoyo de los militares, ya que la zona donde Luis fue asesinado era zona del crimen organizado. Luego de esto, Manuel confesó que su lista de víctimas era de más de 7, siendo un total de 21 niños asesinados, días después, unos agentes acudieron a la casa donde Manuel vivía, siendo un sitio bastante pobre, encontrando ropa de niño, así como algunas pertenencias de los niños asesinados, como un reloj que utilizaba una de sus víctimas, así como un calendario donde se marcaban las fechas donde había cometido un crimen, y esas fechas coincidían con el de los niños desaparecidos. Nacido en la época de los 50 y 70, desde muy pequeño Manuel era testigo de actos de violencia a su vez, que a su corta edad se quedó huérfano, al ser su familia asesinada debido a la enorme onda de violencia que había en Colombia, siendo adoptado por una mujer que administraba un bar, la cual lo maltrataba cruelmente, y en uno de esos maltratos Manuel, se fracturó de una mano y un pie, quedando cojo para siempre, y aunque tiempo después fue adoptado por segunda vez, esto no sirvió mucho, ya que los padres adoptivos de Manuel eran alcohólicos, por lo que no le dieron la atención necesaria, así como su padre lo golpeaba con un latigo para reaganado, además al no conseguir cariño en su nuevo hogar intentó conseguirlo de fuera siendo abusado, todo esto hicieron que con el paso del tiempo, Manuel entrar en un mundo donde el asesinato y la violación eran algo que para él, le daban cierta paz, antes de cometer sus crímenes Manuel, ya había sido arrestado antes por haber violado a un menor de edad, pero en un ataque de la guerrilla a la cárcel donde estaba preso, logró escapar y dándose cuenta que para no dejar testigos tenía que asesinar, y fue desde entonces donde cometió todos sus crímenes, fue condenado a 56 años de prisión, aunque posteriormente fue reducida a 26 años, a su vez que en la cárcel donde fue encerrado está Garavito, haciéndose amigos ahí.